Bueno, yo antes de empezar a ver esta obra me preguntaba por qué tenía este extraño diseño el protagonista principal, pero después se fue explicando que el vago diseño de los personajes simbolizan su psicología y su perspectiva de la vida. Gran ejemplo es Punpun, que se va transformando de acuerdo a sus cambios en la vida y su modo de pensar, pero no me lo puedo tomar en serio, ya que la mitad del tiempo es un monigote con palitos, al cual le ponen caritas graciosas. Otro ejemplo es su familia, donde recalcó a la madre que es una zorra, punto, su personalidad no va más allá de eso, no sé por qué le dedicaron un tomo entero. El tío, por otra parte, es uno de los peores personajes del manga, porque en serio, tuvo a morir, tenía a un amante y terminó con una linda enfermera mitad camarera, pero lo peor de este manga no es lo fácil que se ganan las mujeres, sino los cambios de personalidad más repentinos que existen. Este sujeto se transformó en un emo por una explicación absurda. Lo mismo pasa con Punpun, él básicamente se acostó con las mujeres más importantes de la historia, y la misma trama quiere que suframos por estos personajes. Estos son puras fantasías emo eróticas de autoinserción. No importa si tienes los rasgos de supermodelo, las chicas no son tan fáciles. Nos quieren dejar como mensaje que no importa si eres un tonto solitario que fantasea con dioses, vas a tener muchos amigos que no te hagan bullying. Nos quieren dejar como mensaje que no importa si eres virgen, tienes al amante de tu tío que podría conseguirse a cualquier hombre del mundo si quisiera para hacerte un favor. No importa si te cuesta adaptarte a la sociedad, tienes a la guapa escritora que está interesada en tu simple historia que escribiste de casualidad en una exposición de arte, y si aún alucinas con tu waifu de la escuela, ella volverá como supermodelo a tus pies. Por otro lado, el mensaje que da de los dioses y las religiones me parece completamente innecesario y estúpido. No porque tenga poca profundidad, porque sí la tuvo, simplemente que la trama gira en el hecho de Punpun acostándose con mujeres y su crecimiento, lo cual es una lástima ya que me parece desaprovechado el tema de los dioses. Este manga podría tratar desde diferentes puntos de vista la creencia popular, la existencia de Dios, la manipulación religiosa si Dios es un ser abstracto que surge de nuestra mente o sobre la hipocresía de los creyentes. Pero todo esto queda en segundo plano. Me encantan las tramas de manipulación social, los cultos, salvar el mundo, etc. Pero aquí nada de eso es el eje principal, queda como algo secundario, metido a la fuerza y sin mucha importancia. La forma en que esto se vuelve raro por el simple hecho de ser raro me parece absurdo y tonto. En otros mangas se entiende que algunos personajes estén locos o que exista una trama donde los transforme en seres sin raciocinio. En esta no. No es abstracto, no es metafórico, no es psicológico, solo raro. Lo peor es que este manga sí tiene una razón de ser como es, pero es contada al final. Y leer una serie rara sin sentido por más de 12 tomos hasta que en el final se explique lo que pasa lo convierte en algo muy atrasado y lento. Ya leí mangas mucho más metafóricos, obscuros y abstractos que este que eran mejores y se explica todo desde un principio. Por último, el dibujo no merece ser alabado. Todos dicen que les encanta la ilustración de esta obra cuando ni siquiera se le compara al de otros mangakas. El hecho de que saquen fotos a algo y le pongan un filtro no es saber ilustrar, más bien es saber usar el photoshop. Que hagan un garabato como personaje no es saber ilustrar, más bien denota tu vagancia y falta de imaginación. Que pongan diálogos que ocupan una viñeta entera no es saber dibujar, más bien es saber ocupar espacio. Si no querían poner globos de diálogos, solo tenían que poner los diálogos al pie de la página o mejor, hacer un libro ilustrado. Y la verdad que a mí no me gusta decirle a las series edgy porque edgy me parece un término bastante tonto, pero este es el manga más edgy que he leído y de hecho uno de los peores. Le pongo un 4 de 10, espero que les haya gustado el video y nos vemos.